Y nos vamos directamente a Buenos Aires para ampliar detalles con nuestro corresponsal Alejandro Rebocio. Alejandro, hace tiempo se hablaba de la salida de Prat-Gay, especialmente porque a la hora ex-ministro no le gustaba compartir la gestión económica con otros ministerios del gobierno. Recordemos, Macri puso fin a la tradicional figura del superministro de Economía con amplios poderes. Prat-Gay tenía también conflictos con otros altos funcionarios. Contanos cuánto hay acá de lucha de egos y cuánto hay de auténticas discrepancias en materia de política económica. Había evidentemente una lucha de egos protagonizada por Prat-Gay, pero el presidente Macri decidió destituirlo porque quiere ser él quien maneje la economía distribuida entre varios ministros y el presidente del Banco Central. Precisamente Prat-Gay tenía diferencias con el presidente del Banco Central, porque este último quería reducir la inflación de manera más drástica, con altas pasas de interés, sin importarle el nivel de actividad económica que sí le importaba a Prat-Gay. El ministro Saliente también tuvo diferencias con el ala política del gobierno que lo excluyó de la reciente discusión para bajar el impuesto a la renta. Y también con el ministro de Energía que anunció para enero próximo un aumento del 8% de los combustibles. Alejandro, contanos también en qué contexto económico se produce este cambio en el Ministerio de Hacienda de Argentina. La economía argentina atravesa una crisis, una estanflación, o sea, una recesión, una caída de la actividad económica en los primeros nueve meses del año del 2,4%, incluso en el tercer trimestre se ahondó esa caída al 3,8%. Una inflación alta del 42%, que si bien está bajando, todavía sigue siendo alta. Un desempleo que también sube al 8,5%. Prat-Gay solucionó algunos problemas, como el tema de los controles de capitales y la suspensión de pagos de la deuda, pero los desafíos siguen siendo muy grandes en la economía argentina. Alejandro, contanos algo sobre el nuevo ministro, se llama Nicolás Duhovne, que por lo que he visto tiene bastante menos experiencia que Prat-Gay, al menos en la función pública. Así es, tuvo algunos cargos de menor rango en el equipo económico del gobierno neoliberal de Carlos Menem en la década del 90, luego fue dirigente economista de uno de los principales bancos de Argentina, el Banco Galicia, un banco privado, y en los últimos tiempos fue consultor, asesor de Macri en la campaña electoral del año pasado, y también ha escrito y participa en programas de televisión y en prensa escrita. Precisamente, en la prensa escrita, anunció que su deseo es, a largo plazo, reducir gradualmente el gasto público, el costo laboral y abrir la economía argentina. Alejandro Rebocio, en Buenos Aires, gracias por tus informaciones. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.